Hoy día es el día de las elecciones ya allá en Ecuador y queríamos saber cuál era tu opinión con respecto a esta idea que hay de que Correa va a ganar, va a tener una victoria con una buena ventaja y va a consolidar una especie de mayoría absoluta en el Parlamento y con lo cual estaría en un proceso, en una trayectoria de acumulación de poder de concentración de poder en manos del Ejecutivo Esta primera idea, ¿qué te parece así a rasgos generales? La primera cuestión es que es cierta, alianza país y la izquierda ecuatoriana va a lograr, incluso según todas las encuestas, se le va a permitir una mayoría en la Asamblea Nacional, que es lo que vendría a ser el Congreso de la República en el Perú. La cuestión es preguntarte si esto necesariamente o esto implica algún tipo de amenaza a la intersocialidad. Yo creo que no, porque es simplemente que un gobierno, un ejecutivo, tiene mayoría en la Asamblea, en el Legislativo y eso le permite llevar adelante sus proyectos, por lo que además la población vota porque según además todas las encuestas, Correa puede decir que gane con alrededor del 60% y según estudios de opinión, tiene un apoyo, una aprobación a su gestión que está alrededor del 70%. Ya, ahora, esta mayoría podría verse, digamos, en términos de dos cosas. Primero, que podría verse como resultado de alguna especie de mala maña en temas institucionales o en temas de campaña, un desnivel en la cancha política o, digamos, como resultado de políticas clientelares desde el gobierno hacia la sociedad y finalmente como un proceso de apoyo natural, digamos, al gobierno. Entonces, son, digamos, tres cosas muy diferentes. No sé, ¿qué podrías, o sea, cuál es la que se aplica en este caso al apoyo que tiene Correa? A ver, creo que plantearlo, plantear que el apoyo a Correa resulta de una política clientelares, no comprender la realidad. Y para eso yo quisiera emitirme el análisis que hace un cap, cap, el barámetro de las Américas del 2012, de la Comisión de Latinoamérica, Pablo, que opinó el proyecto de la Universidad de Banderley de los Estados Unidos. Ahí indica que el 60% de los ciudadanos apoya la gestión gubernamental sin importar la ubicación socioeconómica. Eso significa que, sin importar si son ricos o pobres, la producción apoya la gestión de Correa. Eso acaba con ese criterio, porque si fuera un tema del bono de desarrollo y algún tipo de bono para el sector de los más pobres, esto no sería sucediendo. El caso seguido es más bien que la gestión está dando resultados efectivos. Para el 2006, el 37%, cerca del 40% de la población de Ecuador estaba debajo de la niveles de pobreza. Para junio del 2012, el 25% de la población estaba en niveles de pobreza. Eso significa una reducción efectiva. Ya, claro. El resultado de la gestión. O sea, lo que están dando en los estudios es que la población, los ciudadanos, de distintas etapas socioeconómicas, de distintos niveles educativos, de distintos niveles étnico-culturales, apoya la gestión del gobierno nacional. De hecho, es un dato de la realidad. No es un tema que se interesa. Ahora, viendo la trayectoria, digamos, ecuatoriana, la política ecuatoriana en las últimas décadas, ¿existe, digamos, una ruptura de la política económica y de la política social que está llevando adelante Correa, o hay, digamos, cierto grado de continuidad en algunos aspectos? Yo creo que para entender el proceso ecuatoriano hay que comprender que es un país que tiene políticas públicas desde hace muchos años. Por ejemplo, la política de inclusión social de los pueblos indígenas, de inclusión de los pueblos indígenas, tiene como 20 años. La política de descentralización es una política que tiene 15, 20 años también. La política respecto al involucrarse en el conflicto colombiano es una política de Estado también. Entonces, hay ciertas continuidades de políticas públicas que le dan institucionalidad a la democracia ecuatoriana. Lo que sirve son interrupciones a nivel de lo que es el Ejecutivo. Eso es cierto. Pero justamente el gran mérito de la gestión de Correa es darle una continuidad. De hecho, el gobierno de Correa es el gobierno que más ha durado en las últimas décadas. Y eso es un fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Porque además, en ese hecho, en el marco de una reforma constitucional que ha permitido el mayor nivel de participación de los ciudadanos en un organismo de control público. El mayor mecanismo de participación, mayor nivel de control ciudadano. Hace poco ha habido una reorganización del Poder Judicial que además ha permitido lograr a un viejo enero que tiene la política y es contar con un Poder Judicial que es el problema de corrupción que tiene tradicionalmente la misma latina. La institucional democrática de Correa se está fortaleciendo. Y los ciudadanos lo consideran así y por eso es que apoyan al gobierno de Correa. Nadie puede en este momento decir... Por eso es que hace poco se publicó un análisis aquí en Perillo donde se intentaba comparar el caso de Correa con el caso de Fujimori. Correa no ha roto un mecanismo democrático, no ha violentado la Constitución, no ha corrompido la Asamblea Nacional, o sea, no hay ningún mecanismo. De hecho, ninguno que lo haga internacional diría que Correa está violentando la institucional democrática. No hay comparación posible. Por no hablar del tema de los derechos humanos, ¿no? Claro, claro. Entonces, en términos políticos, digamos, en el caso de Ecuador, ¿cómo encontrarías tú la cancha política? Porque si tenemos en cuenta que esta idea de que 8 candidatos que se presentan el día de hoy, 7 son de oposición, digamos, hay una fragmentación y una descoordinación, digamos, en la oposición a Correa, ¿no? Porque, este, que obviamente les impide juntar fuerzas, pero aún así, juntos no logran un porcentaje mayor que el que podría obtener Correa. Entonces, ¿cuál es el, de dónde viene esta fragmentación y esta imposibilidad de la oposición para tener apoyo político? Porque tienen diversos intereses, o sea, Correa ha logrado llevar adelante un programa de gobierno que involucra a la mayoría de los sectores sociales, yo diría, de Ecuador, y eso le permite un nivel de apoyo extensivo y extendido, ¿no? Ok. Ahora, el problema de la oposición, bueno, y además es importante entender el señor de Correa, es candidato de un adiós a país, pero que además cabece un proceso apoyado por la diversidad de grupos políticos y sociales en el mundo, de organizaciones indígenas, de organizaciones de los trabajadores, del Partido Socialista Ecuatoriano, del Partido Comunista Ecuatoriano, de diversos grupos de izquierda, ¿verdad? Esa expresión izquierda te ha logrado hacer una gestión pitosa, y eso es una cuestión importante. ¿Qué pasa con la derecha? La derecha está fragmentada porque tiene intereses muy diversos, o sea, estamos hablando de una extrema derecha muy vinculada a los banqueros, por ejemplo, en los grupos de los bancos, los propietarios de los bancos, de hecho, el candidato Lazo es un banquero, y dice a grupos desde el lado de la extrema izquierda que cuestionan a Correa de una manera muy débil, y el reflejo de eso es que al final tienen un 2% de apoyo en el caso de Alberto Acosta, que es un candidato a la posición de la izquierda, y en el caso de Lazo su apoyo llega en el 12% y en el 19%, o sea, tampoco, tampoco logra hacerlo. Creo que el problema de la oposición es justamente que le cuestionan. O sea, la derecha le cuestiona sus políticas, que serían el papel regulador del Estado, el papel de la gestión del Estado en sectores económicos clave, pero eso está funcionando en términos sociales y económicos, por eso es que no tiene mayor apoyo de la población. En el caso de la oposición desde la izquierda, su cuestionamiento es porque justamente lo que ha hecho el gobierno de Correa es golpear los intereses corporativos, generalistas, grupos que tenían control, por ejemplo, de las universidades, de irme un mundo estudiantil, de los maestros, por ejemplo, que ha peleado con parte de la izquierda porque ha hecho una reforma educativa que se basa en la meritocracia. Entonces, evidentemente, cuando uno golpea intereses de grupos, estos grupos se van a oponer, pero la pregunta es, ¿estos grupos logran representar una opinión de la mayoría ciudadana? Por lo menos los datos dicen que no. Ya. Un poco complicado, ¿no? Pero además, yo creo que hay estos momentos que están sin perderlos para entender el apoyo de Correa, y son los ejércitos. Por ejemplo, la defensoría del pueblo de Ecuador presentó una demanda contra la legislación española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su política respecto a los defancias, a quitar las casas a la gente, que es un problema gravísimo en España. Entonces, ¿qué pasa? Y el gobierno de Correa responde por los ecuatorianos fuera del país. Eso le ha ganado un apoyo importante. O, por ejemplo, agarra a un grupo de estadías que fueron los responsables del periodo bancario y que estaban viviendo cómodamente en Miami, y aplicándole, les ha confiscado conjuntos sus propiedades para poder devolver parte del dinero que robaron y resarcir parte del dinero que provocaron a miles y miles ecuatorianos. Ese tipo de gestos son muy importantes para la población, porque toda la población dice, vamos, este gobierno me representa, este gobierno piensa en lo que yo necesito. Y eso le gana apoyo, pues, le gana apoyo. Y no solamente la gente pobre, como digo, las encuestas nuevas están que tienen el periodo de la clase media, incluso en los sectores económicamente más pudientes. Ok. Bueno, en todo caso, los resultados de hoy parece que van a corroborar esta tendencia de alguna manera de apoyo popular. ¿Cuál sería el reto, digamos, de la nueva gestión o del nuevo mandato de Correa en los próximos años? ¿Y de la democracia en general en Ecuador, no? En un contexto en el cual tienen cierto beneficio en términos de crecimiento económico y fiscal, no? Yo creo que la democracia ecuatoriana está en un proceso de consolidación porque no tienen una crisis económica, no tienen una crisis social y no hay una polarización política. O sea, en Ecuador no hay una polarización política que dividite la institucionalidad. Hay políticas que se van a firmar y que son productos del concepto. Incluso la oposición no cuestiona la serie de políticas centrales que está implementando el gobierno de Correa porque tiene apoyo del 70, 80, 90% de la población. Entonces, digamos, la democracia ecuatoriana, por otro lado, se está avanzando y se está fortaleciendo. Yo creo que sus retos van por el lado de la velocidad de algunos cambios y la profundidad de esos cambios. ¿Por qué? Porque se requieren miles y miles de funcionarios para hacer reformas efectivas y para que el funcionario público deje de pensar como burócrata y se piense como un servidor de los ciudadanos. Y eso es un proceso complejo. ¿Por qué? En la capa más alta de la gestión del Estado cotidiano hay reformas. En la capa intermedia hay reformas. Pero cuando uno va bajando los niveles locales uno se encuentra con funcionarios que son del viejo estilo, ¿no? Burócrata del viejo estilo. Y ese es un problema. El segundo problema central que tiene que enfrentar la democracia y el gobierno ecuatoriano en los próximos años es cambiar la matriz productiva. Porque efectivamente sigue habiendo una alta dependencia de la actividad petrolera y eso es una cosa que en el largo plazo no le sirve a Ecuador. O sea, Ecuador tiene que lograr un cambio de la matriz productiva y eso es una de las autocríticas que ha hecho el gobierno de Correa. Y le ha faltado mayor capacidad para hacer una modificación de esa matriz productiva en la velocidad que el país lo requiere. Se necesita eso porque si no en los próximos años la economía ecuatoriana sigue siendo muy vulnerable de un lado de los precios internacionales y eso no es positivo. Y el otro tema, yo creo que el otro tema finalmente para la democracia ecuatoriana es enfrentar con éxito punto de desatabilización política. Ya hay un intento de golpe de Estado hace un tiempo, hace dos años, y que puso en peligro la democracia ecuatoriana. Entonces es importante que parte de los diversos sectores políticos llegara a un acuerdo claro. O sea, uno puede discrepar pero uno no puede dar un golpe de Estado por esa discrepancia. Ese es el punto clave. O sea, yo creo que si Ecuador avanza en ese nivel la democracia se va a consolidar. Ahora, eso finalmente a alguna gente no le gusta en América Latina. Por ejemplo. Es un mal ejemplo. O sea, porque está haciendo la implementación de un modelo no neoliberal, un modelo distinto, está funcionando. Entonces eso, para los grupos económicos en América Latina que pretenden mantener sus... Todavía políticas neoliberales terminan siendo una amenaza. Pero yo tengo la absoluta convicción de que la democracia ecuatoriana se va a tener a consolidar y que nada, va a seguir avanzando. Us guión. Comienzo. Iging. QueIP. toler sensing.